Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagoran, chicos, vamos a continuar con un nuevo episodio de, creo que se llama No King, una cosa así, por el estilo, no me acuerdo la verdad el nombre. Voy a intentar no morir acá, porque estos tipos son unos hijos de su madre. Porque claro, cuando avanzan, saltan. No debería ir por acá, la verdad, debería ir por el otro lado, solo quería un poco sacar armas y un poquito de plata. Quiero realmente completar el mapa de arriba, que es lo que me está pidiendo. Fíjense que arriba hay una especie de mapa, o sea, una especie de sitio donde uno puede ir. Ok, casi me caigo. Quiero completar el mapa, ¿no? Que tengo. En realidad la subida es por acá. Ese mostrito me encanta, es como super cute. Ah, no reventó, pensé que iba a reventar. Yo les tengo acá esto, que es hacia arriba. O hacia el costado. Ok, este es un jefe. La pregunta es, ¿cómo pegarle? Ok, me pegó. Cuando él pega... Tú tienes que pegarle, es la única forma. Creo que de matarlo, probablemente nos vamos a pasar un buen rato aquí, tratando de encontrar la solución al problema. No es lejos acá, el cuerpo lo tengo ahí, o sea, no lo perdí. Así que no digamos que es una pérdida de plata o de tiempo. Solo subir un poco más arriba, matar un par de estos bichitos y llegar con el alma más o menos llena. Así que voy a esperar a que explote. Oh, me pegó, pero como tan tonto. En serio. La alma nunca queda dentro del jefe. Siempre queda afuera. Ahí está, fíjense. No me voy a... Obviamente, no voy a entrar sin mi alma. Oh, me caí. Venga. Mierda. O sea, alma de mierda, Juan. Casi me mata, Juan. Ah. Una mariposa. Oh, ok. ¿Vieron eso? Tengo el mapa. Y tengo... Aún no he ido hacia el otro lado. Este es un lado... Bastante hermoso, la verdad. Ahora, ¿qué hace esto? No lo sé. Ah, ok. Me da vida. Una vida más... Más larga y duradera. Y acá... Ya sé que el jefe está allá, así que... Quiero solamente ver qué hay acá. Tengo que agarrar almas antes de entrar, así que voy a necesitar eso, sí o sí. No, pero... Aún no puedo llegar a eso, ¿se dan cuenta? No... Hay cosas que todavía no puedo llegar. Este es el jefe, voy a tener que bajar. Y conseguir más alma, porque no tengo. No me jodas. ¿Por qué la vida es así? O sea... ¡Wow! Estos tipos escupen muy mal. O sea... No es fácil, por decirlo así. Entonces... Por eso es que digo muy mal. Y me cagan. Porque... Me quitaron los dos escudos que tenía. Pero necesito recuperar el... Aunque sea mi vida. Y ya me quito otra vida. Necesito sacar más alma de algún lado. Antes de subir al jefe. Y estos son buenos, pero... Corren. Y eso no me gusta mucho. Pero creo que es el único sitio donde puedo sacar alma. Pero ya no puedo subir. Eso sí es... Ah, no, sí puedo. Yo sé que no podía. Dije, eso sí es malo. Entonces podría, tal vez, conseguir más alma. Si es que no me pegan, claramente. Ya. Desde ahora tengo un porcentaje bastante grande de alma. Podría ir a enfrentarme al... Al jefe. Y tratar y ver si es que lo puedo matar, ¿no? Pero ya sabemos que cuando él... Cuando él... Pega. Tenemos que pegarle, o sea. Un poco complicado, la verdad. No es tan fácil. Así que vamos a ver qué sale. Y ahora se regeneró todo esto. Así que esperemos que estos tipos no nos peguen. Tenemos que estos tipos no nos peguen, en serio. Entonces ya. Aquí ya está. Este es el lugar. Cuando él golpea... Cuando él golpea... Wow. ¿Qué tan rápido? No. ¿Tan fácil? No puedo creerlo. ¡Facilísimo! Me mató, bueno. Me mató la primera vez. Porque me pilló como de desprevenido. Pero ya ahora no... Ok, me pilló uno de estos. Pero ya no me... Ahora sí ya no me mató. Y acá ya no tengo el mapa. Así que no... No hay nada que pueda hacer. Y acá hay otra cosa como muy diferente... A lo que estoy haciendo, la verdad. Como que pasas de la naturaleza a la oscuridad. Una cosa así. Fíjense... La cueva. Sinceramente yo no creo que ese haya sido el jefe. No creo. Simple y llanamente un guardia. Ahí está de nuevo, fíjense. Ahí se puede ganar bastante plata con él. 40. No está mal. Ya, pero... Y acá... Tampoco es que pueda hacer mucho, la verdad. Así que voy a un poco devolverme. La verdad que... Por ahora no sacamos nada. Ok. No sacamos mucho estando acá. Así que... Tengo 600 de oro. Tengo 600 de oro. Y yo creo, ¿ah? No estoy seguro. Uh, sí. Sí, ahora sí estoy seguro. Era lo que pensaba. Son... Son espinas. Animalito, me asustaste de nuevo. Me asustó el tipo este. En serio. Ok, se quemó. Oh, qué estúpido. Justo pongo el mapa. Puse el mapa y ya me... Hmm... Uuuh, ah... Voy a gregar. Ah, qué mierda, en serio ¿Cómo tan mierda? Hay acá, hay algo Un sitio de descanso, todo es todo Uh, me dio frío Uh, una planta arriba, fíjense Una escupidora Ok No conocía esto, ojo Pero me lo está marcando igual Como algo... Como un mapa Así que eso quiere decir que tengo ese mapa O sea, pero no lo había explorado Este no lo tengo Fijémonos que no está marcado Ahora no sé si de aquí para allá Tenga Que marque este de acá Ok Un bichazazazazo ¿Me podré subir arriba de él? La pregunta No Dos días de una, ok Así que nada que hacer Mejor me devuelvo No me voy a quedar ahí parado Porque probablemente me maten Así que voy a salir de acá Doble no No me jodas Una mierda Una mierda Una mierda Una mierda Man Está allá arriba No Menos saqué de lo que De lo que esperaba realmente Entonces acá Hay algo Ojo Cuidado con ese tipo Casi nos pega Vas a saltar nuevamente No voy a dejar que me pegue No voy a dejar que me pegue En serio Uff Pero llegar allá es imposible Ya hay un gusanito Fíjense No puedo llegar lamentablemente A donde el gusanito Ajá Espinas Que mierda Que mierda Que mierda Time skip you approach fellow Are you a hunter like me Do you feel the hurt inside Talk to you to understand Then take it my job que iba a soltar, no entendi esto es todo lo que tenemos entonces esto es todo lo que hemos visto hasta el momento dice used by shamans to draw more souls from the world around them ok entonces me dio supuestamente me dio algo algo me dio ok me dio algo no, me parece que me dio ese talismán que hace que gane más almas al matar criaturas eso es lo que hace ahora no lo había revisado prácticamente puede ser porque en ese momento no tenía el mapa tal vez puede ser, es como lo único que puedo pensar la verdad tengo 600 monedas es bastante ya quiero ir saliendo para ir a ver si tienen nuevas cosas que me puedan vender entonces claramente la idea es marcar en el mapa o marcar el mapa completo para saber que es lo que hay el gusanito, no se que marco no se que marco ahí, fíjense que arriba había algo puede ser un gusano tal vez, no lo se vamos a esperar a que explote y el tipo me dice, osea aún no conoces nada me dice de lo que, de monstruos osea como diciéndome que he matado muy pocos como que prepárate para más o sea una cosa así no ok, ven acá, ven acá chiquillo, ven acá uh, me pegó no importa ya me gasté todas las almas ahora es raro porque supuestamente esto es hacia allá ah, si, no, no es raro, es allá si, está bien me pego igual, hijo de perro no sé si puedo usar dos tales maneras a la vez pero prefiero realmente el que marca donde estoy porque así sé en qué parte estoy ubicado si no es difícil saber dónde vas o qué quieres, o a dónde quieres ir una cosa así, ¿no? prefiero mil veces saber dónde estoy y hacia dónde quiero ir mil veces entonces, me quise pegar, o no puedo 700 monedas es bastante así que ahí arriba está supuestamente el lugar de donde yo puedo descansar y por acá supuestamente salgo de aquí fíjense que por acá en las salidas está bien porque yo me acuerdo que entré por aquí así que está todo bien y no, el mapa sirve muchísimo la verdad que es genial poder tener la saber dónde estás y dónde quieres ir también ¡no! oh, qué mierda no puedo creerlo, weón en serio ahora, gracias a Dios me puedo recuperar stone, santuario abajo está el gusanito y aquí ya volví donde es el comienzo por decir así de de esta cosa necesito salir a la ciudad es lo primero que quiero hacer estos son como los monstruos más pasivos que pueden haber son bien fáciles de matar no no tienen complicación alguna al principio tal vez si les van a costar chicos probablemente pero ya luego son bastante fáciles aunque no he ganado más poder o sea, sigo siendo igual tengo un poder que que me hace un poquito más fuerte entre comillas porque tiro almas pero más que eso no, no hace o sea más que poder tirar almas no nada espero que venda más cosas supongo espero vamos a ver no tiene más cosas que vender y ya tengo muchas monedas y no sé por qué no tiene nada que vender es raro ahora esto ajá ajá este es la campanita ya este es te lleva a donde tú quieres ir ok esto yo lo abrí en hace unos episodios atrás y que bueno aquí es como ahí entras como al túnel por decir así pero me parece un poco extraño que realmente no haya nada o sea no me vendan nada después de todo lo que he juntado la verdad que no me dice nada los túnel los túnel son como como el que comenté son los túnel que te llevan adentro del calabozo no voy a leer lo que hice porque fíjense que es bastante amplio pero no tengo tantas rutas tampoco me va a llevar entonces aquí ah no probé ponerme el talismán eso si no lo probé ahora ah puedo usar dos talismanes ok entonces eso es genial porque ya con esos dos talismanes puedo hacer algo más voy a robar más esencias de las que realmente estaba robando y eso es mucho mejor la verdad estos de acá son bien fáciles esos de ahí no no tienen la gran ciencia la verdad pero tal vez tal vez ya podría irme a otro lado que creo que creo que es por acá no estoy seguro pero yo creo que esto ya lo vamos a ver en el episodio que viene porque ahora un poco difícil entonces aquí hay una entrada nueva y lo pulvericé a los dos ok está ese bichito que es el normal oh mierda ya lo detesto porque suelta esas cagadas de mierda de bichos de puta mierda los detesto por eso mismo lo detesto a ver si es complicado la verdad que si es complicado no puedo no puedo darle no puedo rebajar su su tolerancia a estos bichos de mierda la verdad en serio bota bebitos y esos bebitos son incómodos fíjense eso como chucha llegas allá arriba y me lo marco no no me lo marco no tengo eso pero no no sé no sé cómo llegar allá así que nada chicos ya saben suscríbanse dejen like comenten bajo el video compartan el canal apretan la campana arriba y los veo en un próximo episodio y Gracias por ver el video